Hola a todos y bienvenidos de vuelta a SimpliSdopre, soy hoy 47-48 de este mundo. Ya vamos a acabar con otro módulo, digo la verdad, siquiera tenía claro que esto sucede también, vamos a comentar, el 8 viene aquí, o tenemos aquí el 6, el 7 y el 1, el 8 viene acá, y a ver ahora que puedo hacerlo acá, el 8 viene acá, el 7 viene acá, el 7 viene aquí, el 8 viene acá, 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 el 7 viene acá, el 8 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 viene Vemos aquí el 9, 2, 4, 2, 6, el 8, el 6, el otro 8, el 9, 4. Línea, aquí, 6, 7 y 2, el 2 para aquí y el 3 para atrás, 8, 4, 5, 7, 9, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 7, 3, 2, 6, 8, 9, 8, 6, 1, 2, 2, 2, 1, y 6 aquí. Perfecto, 1 ya está hecho. Vamos con el número 48 El 5 tiene que ir aquí Colocamos el 4 con el 4 Y el 3 con la 3 Si está bien en la cintilla Colocamos el 8 con el 9 Pero tenemos que buscar otra Vamos a avanzar 8 aquí 1, 9 Y 7 3 hasta acá 9 aquí 4 aquí 1, 2 4 7 5 1 Y 8 2 3 20 6 2, 3 3, 4 6, 6, 7, 8 9, 10 Dos, siete, un, así haría tres y dos, porque el tres va aquí y el cuatro, ¿verdad? El cuatro, tres, un, así haría tres, un, así haría tres, un, así haría tres, un, así haría tres. Aquí estaría el 7, aquí estaría el 8, bien, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 9, y quedan el 1, el 9, y el 4. ¡Genial! Juan, tíos, en el próximo episodio terminamos el modo normal con el 49 y el 50.